Valoremos la importancia de cada vaso con agua al que podemos acceder. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en una nueva cápsula de Coexistiendo y en esta ocasión, en el marco del 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua, vamos a hablar precisamente acerca del agua y da la importancia de ver al agua y al acceso al agua como un derecho humano, más allá de seguir mercantilizando a este importante elemento para nuestras vidas. Solamente el 0.77% del agua dulce es accesible al ser humano, esto es de toda el agua con la que contamos en el planeta, solo ese porcentaje es accesible para consumo humano y de ese porcentaje el 70% se destina al uso agrícola. Lo que nos da un indicador importantísimo de la importancia y la relevancia que tiene el agua en nuestras vidas y en la producción de alimentos. De ahí que tengamos un primer elemento muy importante para hacer un uso responsable de este elemento. Es importante también no perder de vista que nos encontramos en un contexto de crisis ambiental. La estamos afrontando, la estamos viviendo y es importante entenderla y tomar decisiones y plantear políticas que puedan hacerle cara a esta crisis a la que nos enfrentamos porque desconocerla no nos lleva a nada y también reconocerla pero desde un enfoque alarmista pues tampoco aporta soluciones. Lo que tenemos que hacer es de manera consistente es abordar esta situación a la que nos enfrentamos para nuestra generación y las personas que están por venir. En días recientes seguramente pudimos darnos cuenta de los problemas de abastecimiento de agua potable que enfrentó el área metropolitana de Guadalajara en donde más de 200 colonias se vieron afectadas en toda el área metropolitana. Esto es equivalente a como si en Ciudad Guzmán de manera simultánea toda la ciudad hubiera presentado problemas de escasez de agua. Así de grave es la situación y si seguimos sin cuidar de ecosistemas y de hacer una gestión responsable del agua este tipo de problemáticas las vamos a ver de manera cada vez más frecuente y van a ser parte de nuestras vidas. Hace poco el Departamento de Ciencias Ambientales del CUCVA daba a conocer que de los 125 municipios que tenemos en el estado en 44 de ellos se presentaban condiciones de sequía severa y también ahondando en el tema de las regiones el acuífero en el que se asienta Ciudad Guzmán desde 2015 tiene condiciones de déficit en total en nuestro estado hay 26 acuíferos que se encuentran en esta calidad y el de Ciudad Guzmán y el de Outland por ejemplo son de los acuíferos que están catalogados como en déficit. Gran parte de los municipios de la zona sur, sureste, Sierra de Amula se encuentran dentro de la región hidrológica 8 que es Lerma Santiago Pacífico la cual tiene el mayor volumen concesionado en todo el país. Esto quiere decir que de las aguas que se producen en esta en esta región y en sus cuencas pues existe una gran presión porque está concesionado el volumen de aguas que se genera en estas zonas para diversas actividades económicas, productivas y comerciales. Ante este contexto ¿qué no implica una solución? Pues bueno apostar por megaproyectos que lo único que van a hacer es incrementar los volúmenes de extracción del agua para solucionar problemáticas a corto plazo pero que de fondo no implican soluciones y tampoco las medidas paliativas como lo son lo que está ocurriendo justamente en el área metropolitana de Guadalajara con los tandeos o la distribución de agua mediante pipas porque al final de cuentas el origen del problema es falta de recurso porque los ciclos hidrológicos y climáticos se han alterado y también porque el agua que se tiene disponible no se gestiona de manera adecuada. En este contexto ¿qué podemos hacer? Lo primero está en un uso responsable del agua. El uso que damos en nuestros hogares implica demasiado entonces empecemos a utilizarlo de manera mucho más responsable. Importante también que los organismos operadores del agua dentro de los municipios sepan del agua. Es importante que estos espacios dejen de ser espacios de colocación para perfiles políticos que no necesariamente saben del agua y es necesario que se de paso a perfiles que sepan desde el ciclo hidrológico de cómo funciona una cuenca y de cómo gestionar de manera correcta este importante elemento. Apostar también por los sistemas de captación es una vía alterna que puede quitar gran peso dentro de la presión que existe para el consumo del agua y pues al final de cuentas una palabra importante la gestión. No podemos extraer más agua de la que tenemos y justo es lo que ya estamos haciendo en este momento. El agua un recurso renovable cada vez ve más comprometida su disponibilidad para consumo humano debido a que se está extrayendo mucha más agua de la que se tiene disponible. Es momento de que hagamos un alto reflexionemos este contexto y plantemos qué vamos a hacer de cara al futuro para poder solucionar este tipo de situaciones. Los temas y agendas que históricamente se han dejado de lado nos están pasando factura. Comencemos ya. Comencemos hoy a plantear soluciones.